Noticias al día. Petróleo está en su punto más alto desde febrero de 2020. Argentina. Gobierno imputa a empresas de consumo masivo por desabastecimiento. Oneapus podría volver a sus servicios en el mes de marzo. Estados Unidos. FMC demanda información a navieras y terminales sobre prácticas de demurrage y detención. Carlos Leymarie, CEO de Assist Cargo, y la importancia del gerenciamiento de riesgo para el transporte terrestre de carga. Maersk y DFDS invertirán en planta de producción de amoníaco verde. En busca de la huella de carbono, por Laura Landetta de Green Logistics. Perú impulsa plan para inversiones de comercio exterior y turismo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y mantente al día con las noticias de logística y comercio exterior.